Hoy en día se han hecho de moda los famosos embarazos en adolescentes y jóvenes, pero también ya llegó esta moda a estudios de nivel profesional. Mira, nos pasó en licenciatura, más que en preparatoria, hace dos años. Realmente nosotros en preparatoria sí tratamos de darle seguimiento y capacitación a los estudiantes sobre temas sexuales. Ya ahora los colegios, tengo entendido que los colegios importantes del Estado sí tienen una capacitación a los jóvenes, pero bueno, pues eso seguirá siendo una decisión personal. Muchas veces la relación de pareja los lleva a cometer esta situación, aunque en ocasiones todo se debe por la falta de cuidados desde el núcleo familiar. Este sí, bueno, pienso que es por falta de educación y que deberían de acercarse más a sus padres. Pero a veces por mucha educación, los jóvenes se atreven a experimentar ese momento placentero, sin estar preparados para enfrentar los resultados. Más bien depende mucho de la educación que lleva uno desde sus raíces, porque conozco muchas compañeras que se han embarazado y sin embargo han salido adelante. Tengo una compañera que igual así ha terminado sus estudios y ahorita está más estable que nunca. Para este caso el uso del preservativo ya se otorga en algunas universidades, aunque en algunos casos ni así se pueden evitar. Muchas veces se puede traducir en embarazos no deseados. No lo sé, o sea, realmente hay jovencitas que a lo mejor sí, o sea, yo realmente no lo sé. Es muy difícil saberlo si quieren o no tener un bebé, pero bueno, yo creo que sin tener datos, porque no tengo datos, hace dos años veía mucho, ahora veo menos en la universidad, quiere decir que a lo mejor hay más conciencia o más uso de preservativos, no sé. Ahora la prevención a tiempo es mejor para evitarse riesgos de truncar su educación profesional. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.